No pues el bóxer que tengo me sirve, pero se queda todo mojado. Buenas tardes, sepan que está recogido múltiples. Este es el trencito que están aquí, oyeron, si nunca pueden ir ubicándose. De las 2 de las tardes nos vamos. ¿Y qué hora es? Faltan... Un cuarto, faltan 15 minutos. Es que esos chinos no se aguantan sentados. Pero yo puedo colocar algo ahí como para... Para apartar el tubo. Pongamos los carritos. Vamos Samir y salí al tren, corran. Acá Samir, ese no, ese no es el otro, allá. No, no es el otro. ¡Nos de los carritos! Camin, ese no es... ¡Ay! ¡Suscríbete!